Algo sublime y sobrenatural me ha hablado en el oído Es ella, viajera de otras vidas y otros tiempos buscando dar conmigo Una energía fuerte y misteriosa, una magia repentina y poderosa Siente, escucha fuerte al corazón que algo intenta decirnos Sé que tú sientes algo parecido, que hay un caudal abriendo su camino Rompamos juntos el reloj, quema los mapas sin mirar atrás Ya no me importa cuál era mi destino, solo me importa que sea contigo Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de ti, si no te dejas querer Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de ti, si no te dejas querer Antes de vernos frente a frente y de cruzar caminos Fuimos errantes corazones que vivían heridos La vida sigue y solamente hay una, no tengas miedo de mirar la luna Rompamos juntos el reloj, quema los mapas sin mirar atrás Ya no me importa cuál era mi destino, solo me importa que sea contigo Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de ti, si no te dejas querer Ay de ti, si no te dejas querer Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de ti, si no te dejas querer Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de ti, si no te dejas querer Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de mí, si no te vuelvo a ver Ay de mí, si no te vuelvo a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.